Un video rápido de lo que estoy haciendo afuera del salón. Al dentro es muy importante tener comunicación y empatía con alumnos, pero tenemos que cuidar mucho la salud mental de nuestros alumnos y también colegas. Tengo un proyecto que se llama Educafé, o Educoffee. Aquí hay un sitio hablando sobre mi proyecto y otros proyectos. Aquí está el blog, blog.kenbauer.me, donde tengo publicado lo que es el proyecto, y información, detalles, por qué lo hago, horarios, me pueden comunicar en privada para recibir el password para entrar. Tengo más que un mes en ese proyecto, es muy bonito. A veces una persona conmigo, a veces tres, cuatro, cinco, muy bonito. Y mi canal de YouTube, donde estoy compartiendo tips como esta, lo voy a publicar ahí. Y pues más información sobre lo que estoy haciendo, lo que son videos para mis alumnos, o me pueden seguir en Twitter, es ken-bauer. Hay toda una comunidad de educación hablando lo que estamos haciendo. Adelante en seguirme ahí. Y si tienes dudas, como usar YouTube, Twitter, o otros elementos para ayudarnos durante ese COVID-19 que estamos viviendo, adelante en contactarme.